¿Qué tan bueno es el dragón del pase de maestro, el dragón de bestia de ritmo y si vale realmente la pena conseguirlo por su precio? Hola entrenadores de dragones, en este video vamos a analizar al dragón de bestia de ritmo del pase de maestro. A continuación veremos 5 puntos importantes en este video que nos proporcionará la información sobre este dragón y si realmente vale la pena. Número 1. Diseño Siempre cuando sale un nuevo dragón lo primero que nos fijamos es que si tiene un muy buen diseño o no. Y el dragón de bestia de ritmo pues realmente su diseño está muy bonito, tiene un tipo de cuerpo musculoso o más conocido como tipo de cuerpo simia. Los colores que más predominan son el negro y el cian y cuenta con un conjunto de ropa que son una chaqueta y unos pantalones, también dos pares de zapatillas y unos auriculares. Y en sus alas una hermosa animación de ondas sonoras de la música de color cian. Esta es su forma de bebé y su diseño de huevos, realmente hermosos. Punto número 2. Elementos También nos fijamos mucho en los elementos que tienen los nuevos dragones para saber si son dragones de ataque o de defensa y ver si realmente son útiles para nuestro equipo. Los elementos del dragón de bestia de ritmo son el elemento legendario, energía y vacío, compartiendo los mismos elementos que los dragones de líneas rojas, sonrisa enorme, vértice, no muerto y dragón de guardián real. Punto número 3. Estadísticas Ahora, es muy importante conocer la salud y el daño de los dragones nuevos. Hay que recordar que el dragón de bestia de ritmo, al ser un dragón legendario, siempre tendrá una salud y daño inicial al igual que los demás dragones legendarios. Y para realmente conocer sus estadísticas oficiales, es necesario que despertemos sus otros dos elementos. Una vez despiertos sus elementos, automáticamente su salud y daño se modificarán. Ahora, el dragón de bestia de ritmo, solo con el elemento legendario, tiene 240 de salud y 72 puntos de daño. Al despertar su primer elemento, que es el elemento energía, tendrá 232 puntos de salud y 77 puntos de daño. Y al despertar su último elemento, que es el elemento vacío, tendrá 238 puntos de salud y 80 puntos de daño. Y podríamos decir que es un muy buen dragón de ataque, e incluso comparte mismas estadísticas que otros dragones. Y que de eso se trata el punto número 4. Punto número 4. Dragones similares Como ya hemos visto sus estadísticas, hay otros 5 dragones que también tienen esas mismas estadísticas. ¿Puedes adivinar cuáles son? Pues claro, son los 5 dragones legendarios que también tienen los mismos elementos que el dragón de bestia de ritmo. Pero también tenemos al dragón de brillo verde, que es un dragón primitivo que también cuenta con las mismas estadísticas que el dragón de bestia de ritmo. También tiene la misma similitud en el daño con algunos dragones divinos como Osiris, Atenas y Artemisa, que cuentan con 80 puntos de daño. Punto número 5. Grabados Y como último punto tenemos los grabados, que son los que más se adaptan al dragón de bestia de ritmo. Iniciamos con el grabado de maravilla para elemento vacío y legendario, pero con la maestría de curación heroica. Grabado de frenesí, temeridad, crueldad y pureza para los 3 elementos. Grabado de brujería para el elemento legendario, pero con la maestría de duelo heroico. Y grabado de caos para el elemento legendario. Y viendo todo esto, podemos llegar a la conclusión que es un muy buen dragón legendario para ataque, con ciertos puntos negativos como en la salud, ya que hay incluso dragones épicos que también tienen esa misma salud. Pero dejando de lado eso, es un muy buen dragón tanto en diseño y estadísticas que se podría implementar en un equipo. Y di tú en los comentarios que te parece este dragón y si lo adquirirías y si lo usarías en tu equipo. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. What a night.